Borde del Prat, vía 1, tren accesible. Atención, atención, próxima circulación. Un tren sin parada. Rogamos no permanezcan al borde del andén. Atención, atención, próxima circulación. Atención, no creú en las vías. La ventana, utilicen los pasos habilitaros. Atención, no creú en las vías. Escojo, atención. Limpia. Puta. La ventana, utilicen estos números algoables. La ventana. La ventana. Capucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.